La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi inseguridad Esa que me arrebataste, con tu celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más a quien le doy las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy aquí, disfrutar de la mejor versión de mí Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, disfrutando la mejor versión de mí Sí, porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más a quien le doy las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor Versión de mí